Durante dos años, María Acuña Mora, de 46 años, ha venido sufriendo dolores en su vientre. Por esta razón acudió a un evais para ver qué tenía, pero en los resultados no salió nada, según dijo. Sin embargo, los dolores continuaban y por recomendación de una amiga, se puso a vender tamales y recogió 130 mil colones y logró pagar una clínica privada, donde le detectaron varios miomas, lo que le provocaba sangrados vaginales. Hace dos años, cuando nació mi bebé, yo padecía con un dolor y un dolor. Después de ese dolor, entonces yo me daba cuenta que yo no estaba bien. Entonces de ahí fui de una doctora, que se llama la doctora Zavala. Ella me hizo un electro sonido y ella me dijo que yo tenía miomas, pero miomas pequeñitos. De ahí me dio la referencia y vine al hospital de Palmar y le dije a la doctora lo que tenía. Y la doctora vino y me mandó una referencia con el ginocólogo. Duró casi como un año cuando el ginocólogo me vio y me dijo que sí, que tenía niños más pequeñitos, pero eso no era grave, después yo seguí con ese dolor y ese dolor y no aguantaba. Entonces volví, mi yerno me pagó otra vez el otro sonido para ver cómo seguía. Y lo mismo me dijo la doctora Zavala, que seguía con los pequeñitos. En un segundo examen que se realizó en diciembre del 2022 en un papanicolado, le detectaron sospechas de displasia en su cervix, por lo que la volvieron a referir a un ginecólogo de la Caga Costarricense Seguro Social, pero solo le dijeron que si continuaba con los sangrados le iban a colocar una T. Volví al hospital otra vez y le dije a la doctora, y la doctora me dijo a mí, que me iba a mandar otra referencia con el doctor, un ginecólogo. El ginecólogo me dijo a mí, me mandó, me llevaron como al mes y me dijo, me mandó a decir el ginecólogo que usted no tenía nada, que usted estaba bien. Entonces me mandaron unas indicaciones para quitarme el sangrado, y duré casi como un mes consangrado. Pues yo como yo estaba así, asustada, entonces hicimos tamales, rejuntamos 130 mil pesos y pagué esa clínica privada. Cuando pagué esa clínica privada, el doctor me hizo un papanicolado, me hizo unas biopsias, y entonces me dice, entre 10 días yo la llamo para ver cómo está usted. Y entonces él me llamó, casi como el mes, y entonces me dijo que por teléfono no me podía decir qué es lo que tenía. Y entonces fue este sábado que pasó, y ya me dijo qué es lo que tenía. Esto la motivó nuevamente a hacer tamales para volver a pagar a una clínica privada, donde ahora seguirá con su tratamiento y así evitar que se forme un cáncer de cervix. Él me dijo que, bueno, me dijo un nombre raro, que yo no me acuerdo, pero lo que él me dijo que, yo lo que entiendo es que seguro son neomas, pero después hablando con mi nuera, y mi nuera me explicó, ella me dice que a mí me está comenzando el cáncer, pero es leve. Entonces, eso es lo que yo entiendo, y entonces, y los neomas, y entonces el doctor me dijo a mí que teníamos que pagar 85 mil pesos para hacerme un quemado por dentro. Entonces mi yerno me pareció los 85 mil pesos para que me hicieran eso. Y él me dijo, bueno, mismo el doctor dijo que si yo duraba cuatro meses más, ya pasaba a segundo grado. ¿Tiene una cita nuevamente usted cuando? Sí, tengo una cita en junio, y tengo que pagar 130 mil pesos para que me vuelvan a hacer los exámenes, para ver cómo está. Doña María es madre de seis hijos, vive en el sector de Finca 3 de Palmar Sur de Osa, y a pesar de sus bajos recursos, sueña con salir adelante para evitar que su salud empeore, aunque los dolores continúan con el paso de los días. Por lo que con su familia y amigas, en su apoyo, se dedica a preparar y elaborar tamales, con el fin de recaudar fondos para sus tratamientos. Vengo de Vergel, yo soy amiga de ella, vengo a ayudarle a hacer lo que es la masa y todo, preparar los tamales para que ella los venda, porque para mí es para una buena causa ella. ¿Cuánto cuestan los tamales? Bueno, los tamales están costando, si compra una, dos piñas, 1.200, y si compra tres piñas hacia arriba, le van a costar mil colones la piña. Y para todos, que invitarlos, que nos ayuden, o que nos llamen también, para que nos puedan colaborar con la compra de los tamales. Y eso nos aturba de sorpresa, porque no nos esperábamos eso, lo que el doctor nos iba a decir. Pero, oye, no, ahí vamos, ahí vamos para adelante. Con la venta de los tamales, esperemos salir con eso, porque la vez pasada vendimos y nos fue muy bien, y ahorita vamos a ver si podemos salir con esas cosas. Así que la próxima vez que doña María haga sus tamales, hay que apoyarla para que ella siga con sus tratamientos. Si usted quiere colaborar con ella, puede comunicarse al WhatsApp 83 81 01 76.